muy bien damas y caballeros en estos momentos vamos a ver a este señorón que se encuentra aquí enseñando su caballo bueno como estamos por aquí y mire el picatillo que se está echando está está bueno mire aquí estamos amarrándole la cintura este caballo como se llama este caballo el peche pero la historia tiene su historia el pecho y eso que está amarrando ahorita que es como se le llama a estos cinco le estoy amarrando la cincha porque le estoy poniendo la montura le estoy poniendo la montura para que pues este queremos que una muchacha que anda por ahí a ver quién se da la misión o la tarea de subirse al caballo está bonito el caballo mire antes de que de que se den la misión es muchacha yo quisiera saber por qué se llama el pecho y me ha llamado la atención eso fíjese se llama el pecho porque cuando estaba chiquitito se le murió la mamá entonces quedó el bien chiquitito y quedó este digamos despechado por decirlo así de la mamá entonces por eso le pusimos el pecho a bajaba pues que le pasa al peche peche está asustado porque lo está grabando no le gusta leer en cámara no le tiene mucho afecto a las cámaras le tiene miedo la cámara si así se mira así se mira peche calmate que está haciendo grabado en estos momentos pero ya quedó ya quedó fija la montura de ella no se estaba al morir cuántos meses tenía cuando murió la mamá o días como 12 meses ya tenía dos meses tenía lástima que se murió la mamá pero es un caballo bonito a mí me gusta si vamos a ver qué tal si lo pueden montar la muchacha a ver si a ver si lo pueden montar vamos a ver a las señoras del rancho grande allá en el reago bueno que es un rancherita no está una rancherona hombre mire esta muchacha con el gran sombrero negro y a mire la de colitas en la que va a ver la maicillera de colita sí está aquí vamos a ver quién se monta de ella quién tiene a ver quién supera la adrenalina porque yo por primera vez me voy a montar a un caballo por primera vez y usted muchacha de trenzas en primer primer vez igual y creo que yo no voy a tener valor de subir como no miren todo lo que necesitan es que que necesitan ellas para poder treparse el caballo simplemente poner el pez acá agarrarse de acá y tirarse allá eso eso se llama montar o treparse o subirse como se llama como se le pueda llamar cualquiera de las tres cosas cualquiera de tres cosas yo tenía entendido que era montar porque se está montando en algo en abriendo los los pies bien vamos entonces que papá quien dijo yo vaya pero mire este vamos a ver así si mire y por qué y por qué no hacemos una cosa don blow hagamos algo esto mire y enséñanos usted primero como lo podemos hacer si hay que hacer la muestra ustedes van a hacer simplemente esto poner el pie aquí y subirse no me fijé yo no me fijé a las cabales vaya vamos a ver vamos a ver eso no es por nada ni nada ni que quiera criticarlo pero se ve igual que el zorro puro diego de la vega se mira si no peligroso bien venga don jerry henry larson el papá de diego de la vega vamos a ver pues la rancherita la de colita y el agarrar le agarrar el aso y no lo haré sin miedo a el nombre de tío el patio no excelente 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 mire y no es por nada ni nada pero aquí está el hijo de ella mire usted es el hijo de ella verdad diga si a yo diga a yo diga usted mire y está la admiradora porque está grabando la está como se siente no así como que está montado en un caballo y no es por nada pero pero te ves bien zorra vos sos la zorra habla habla algo mexican quiero ver algo mexican mira y estas botas de avestruz de cuero de avestruz donde las compraste estas ya las traje de méxico cuando vine de portada ah de méxico está bueno de esas botas tan chivas porque no tienen tienes que rebuscarte por meter el pie ahí tienes que rebuscarte por meter el pie ahí solo abriste y bajate digamos que vamos a que vas a retroceder el vídeo como no me bajate hombre solo recarga tener en el estribu y a tu nombre eso vamos a ver quién dijo yo vamos a ver quién dijo yo como que no va a poder ese agárrese de que de que se tiene que agarrar como ya me he volado se llama la manzana no vaya la manzana vamos ahí démosle démosle eso eso no pues mire pues tiene que tirar la pata como nombre mire pues barra la pata explícale algo usted ha ido en alfredo tiene que pegar un salto cabal no va a ir despacio porque ya verá caer al otro lado del alambre no mire yo creo que está cometiendo un error no está levantando el pie tiene que barrerlo así ve no es que no vio como yo lo como como le hizo la ranchera pues déle 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 eso muchacha eso agárrese 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 peligroso vaya de veras no primera vez que se trepa en un caballo mire y como siente como siente digamos este este momento que usted está arriba del caballo como se siente se siente la adrenalina va mire y que mire que rara esa bota que anda usted no son como las de la otra muchacha de veras que no alcanza el estribo no 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 así no tiene que ver así mismo como se trepó como se montó eso vaya muy bien vamos a ver la bajada es otro otro desafío también eso ella las cabales mire muchacha y quiero hacerle una pregunta a usted usted la del sombrero amarillo este de donde usted como se llama el lugar el cortijo municipio de que de que de salvador municipio de san francisco menende mire mire gente de san francisco menende se trepa a los caballos pura gente ranchera eso te dice bueno no voy a las cabales que aquí hay gente ranchera mire don alfredo puede tomar el caballo pues él dio la muestra vamos a ver la otra sombrero negro pásale pásale a los barridos mire muchacha y esa bota le quedan sea sincera porque yo se la miro algo guapotona yo tengo entendido que otro la quita la bota que se las pone por todo el dibujo monte el caballo vamos a ver monte el caballo agarrarte de la manzana agarrarte la manzana se va a quitar la bota la señora que ha venido de italia se va a quitar la bota porque ella nunca se ha montado a un caballo yo no veo que hagan el intento muy bien qué pasó y qué pasó pues no va a poder se da por vencida muy bien entonces la que se lograron montar el caballo tenemos ahí su nombre muchacha y su nombre de artista cuáles no ha elegido su nombre muchacha y su nombre de artista la rancherita pongámosle hombre pues no hay anda las trenzas porque vamos a andar buscando el nombre muy bien y muchas gracias don alfredo por enseñarlos cómo montarse en el caballo por prestarlos el caballo la verdad el caballo no sabía de este gran susto que iba a llevar pero bien verdad aquí ya tenemos alpeche tienen lucero en la frente de algún día quieren venir a verlo aquí al salvador a san francisco menéndez pueden venir no se los vamos a prestar a la cabalera lo prestamos no es medio pero yo digo que el dueño lo prestaba verdad porque es el dueño entonces él es una persona calidad a las cabales muy bien damas y caballeros con esto pues creo que nos vamos a ir despidiendo en otro vídeo les vamos a enseñar cómo correr en el caballo a la caballo